It's the next show Hoy presentamos El Vals de la Basura Me gusta el sol, me gustan los árboles, me gusta salir a caminar Pero la basura al piso no, la basura al piso no, la basura al piso no, 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 no y no Me gusta el cielo, me gustan los pájaros, me gusta cantar cuando salgo a caminar Pero la basura al piso no, la basura al piso no, 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 no y no Me gusta el sol, me gustan los árboles, me gusta salir Pero la basura al piso no, la basura al piso no, la basura al piso no, 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 no y no